Bueno, ¿qué es lo que quiero mostrarles acá con esto? Hay una antigua forma de hablar, ¿no? En negociación. Hay mucha gente lo toma y mucha gente lo ve a esto. ¿No es cierto? De que todos creemos que la teoría del juego es uno, que para un conflicto tenemos que ser duros. Y díganme si no. Díganme si ustedes muchas veces no piensan en eso. Cuando tenemos un conflicto, ¿tengo que ser duro? ¿O tengo que tratar de buscar poder? ¿Se acuerdan cuando les comentaba el tema del Wagner? El Wagner te da poder. Pero mucha gente trata de buscar y como que se desvían de lo que realmente es la negociación. La negociación es para obtener, para buscar un acuerdo. Y no es para pisotear, no es para lograr tomar únicamente ventajas del otro. Entonces, la negociación se empieza a convertir en algo que vos ofrecés, yo ofrezco, vos ofrecés, yo ofrezco, yo ofrezco. Y estamos, ¿no es cierto? Llega a un momento en que lo único que se hace es que, yo siempre digo que tenemos que usar los dedos, porque alguno de los dos se va a cansar y cuando uno de los dos se canse, va a ser el momento en que vamos a decir, ah, bueno, bárbaro, listo, esto es el tema de la negociación. ¿Me están viendo bien, no? ¿Están todos viendo bien la slide? Sí, sí se ve bien. Perfecto, bárbaro. Entonces, yo los llamo, piensen en esto, la forma antigua, piensen en esto, es importante, antes de que saltemos a la otra parte, es importante cuántas veces nos hemos dado, nos hemos visto que nos juntamos con gente que cree que la negociación es, ¿no es cierto?, es amenazar. Yo los llamo, y ustedes piensen en cómo ustedes ven a la negociación, ¿no? Por eso, cuando ustedes vean cómo lo hemos simplificado a esto, en este juego de la negociación, van a ver que para eso es lo que nos sirve. Y esta es la nueva fórmula que yo les traigo, que va a estar explicada en mi libro, pero se las quiero comentar, porque mucha gente habla de que las etapas de una negociación son cinco, son seis, son siete, y realmente las complican demasiado. Las complican demasiado. Yo quiero que ustedes siempre se acuerden que en una negociación tienen que tener tres partes, ¿no? Una es comprender, una es planear, y otra es cerrar. Tres partes. Eso les va a ayudar a identificarse, a saber a dónde están en la negociación, porque el problema es cuando yo me pierdo dentro de la negociación. Y dicen, no, yo no me voy a perder, y te puedo asegurar que más de uno se pierde, más de uno no se da cuenta. Y te voy a mostrar por qué, en qué puntos son los que la gente se pierde y no ve eso. Al comenzar, ¿ustedes vieron que yo les comenté Thomas Edison? ¿Qué es lo que hizo Thomas Edison? Thomas, lo que hizo en su negociación, una simple pregunta, dice, ¿y cuánto me pagarías vos? ¿Qué es lo que estuvo haciendo ahí? Si uno va para atrás y dice, ¿pero qué es lo que estuvo haciendo? ¿Por qué no directamente le dice, eh, yo quiero los 5.000 dólares? Si usted había hablado, le hubiese dicho, quiero los 5.000 dólares, le hubiesen dicho, bueno, está bien, te damos los 5.000 dólares. Y si usted ha perdido, 35.000, porque para ellos tenía el valor de 40.000. Entonces, uno dice, ¿pero a dónde está el punto de la negociación? Yo quiero que ustedes anoten, anoten ese esto. Yo tengo que comprender la necesidad de la contraparte. ¿El qué? Comprendan la necesidad. Vayan, entren a la negociación para tratar de comprender la necesidad del otro. Eso es uno de los grandes problemas que la gente no se da cuenta que tenemos que ir a entenderlo al otro. El otro es el héroe de la película. La persona más importante en mi negociación no soy yo. Mis intereses sí son los intereses más importantes, porque no voy a cerrar si no logro mis intereses. Pero la persona más importante en la mesa tiene que ser el otro. ¿Por qué tiene que ser el otro? Porque en cuanto vos dejas que el otro sea el héroe, en cuanto vos te das cuenta que el otro es la persona más importante, es cuando vos te relajás y vos te empezás a estudiarlo. Fíjense lo que hizo Thomas Edison. Él no dijo, oh, bueno, yo invertí tanto tiempo, yo quiero hacer esto y quiero hacer esto, por lo tanto me tenés que pagar 5 mil. No. Él dice, ¿y cuánto pagarías vos por esta invención? Él dijo un 40 mil. Y dijo, bueno, bárbaro. Es de 8 veces más de lo que él pensaba. Entonces está ahí, en descubrir la necesidad. Anótense eso, en comprender. Tenemos que descubrir. Les digo, estoy negociando, estamos siempre con gente y más y más y más nuestros ejecutivos pierden eso. Muchas veces se quejan de que los americanos son muy agresivos. El americano es muy amigable al principio de la negociación. Pero lo que estás haciendo es identificando tu necesidad. Acuérdense de eso. Cuando la persona es amigable, cuando la persona te habla de las cosas que tenés en común, es porque está estudiando una forma de ponerte cómodo para estudiar cuál es tu necesidad. Es fundamental eso. Y una vez que identificás tu necesidad, te moves hacia el problema. Entonces, al comprender en la primera etapa. Comprender en la primera etapa. Esta etapa trae dos elementos. Trae, anoten, la necesidad. Yo quiero comprender la necesidad de la contraparte. Voy a satisfacer mis necesidades, pero yo quiero comprender la necesidad de la contraparte. Y el punto dos es ¿cuál es el problema que tiene? Y acá los invito a que piensen ¿por qué me interesa a mí ver el problema del otro? Parece estúpido porque yo digo, bueno, ¿qué me interesa a mí ver el problema del otro cuando lo que yo tengo que solucionar es mi problema? Entonces, hay un tema que en mi libro me lo han sacado muchas veces los editores. No me dicen, no, 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 Pablo. El tema es, y presten atención, por favor, presten atención, es la manipulación. A todos nos da miedo hablar de que manipulamos. A todos nos da miedo hablar de la manipulación porque entonces es algo que nos hace sentir mal. Pero cuando estamos en una negociación, si yo puedo entender el problema, yo estoy con Andrea Granda, yo estoy negociando con Andrea o con Alejandro Torres, pero si yo puedo comprender el problema de Alejandro, si yo logro entender cómo Fabri ve esta situación, la necesidad, pero también veo el problema, yo puedo descubrir el dolor de esta persona. Y si yo descubro el dolor, ¿qué les parece? No estoy en mejores situaciones para afrontar la negociación, para saber, bueno, lo que él quiere es esto, lo que él necesita es esto. Yo voy en el, acá le dicen el driver's seat, yo voy en el asiento del conductor, ¿o no? ¿Por qué? Y porque yo estoy descubriendo la necesidad y el problema. Y les pido, descubren el problema, ¿para qué? Para descubrir cuál es el dolor que tiene. Hoy en día, si ustedes estudian marketing y empiezan, hoy en día los expertos de marketing acá en Estados Unidos, más y más están hablando de cómo tenemos que descubrir el dolor que tiene mi cliente. porque si yo descubro, si yo me doy cuenta del dolor de mi cliente, yo puedo avanzar en cualquier misión, en cualquier cosa que yo me esté proponiendo. Entonces, identifiquen eso. La primera etapa es comprender. Acuérdense, es muy fácil, es comprender. ¿Y qué es lo que yo les pido que ustedes comprendan? Dos cosas, comprendan la necesidad y comprendan el problema. En mi libro, la necesidad es un capítulo. Lo explico todo en un capítulo, lo explico bien y el problema, y explico cuál es el problema, cuál es el dolor que tiene, cómo identificar, cuáles son las preguntas para llegar a estos secretos. Porque estos son principios de negociación. Los siete elementos que vimos la semana pasada, la anterior, son elementos de la negociación. Ahora, yo estoy viendo principios para que gente que estamos en negociación todos los días, esto es lo que más nos interesa. Ustedes piensen, piensen, yo voy a una negociación, ¿qué es lo que más me interesa? Yo tengo que negociar. Hagámosla fácil. Flora, estás negociando con tu marido. Fausto, estás negociando con tu mujer. Hagámoslo simple. Si estás muy simple, José Luis, Karina, Lorena, estás negociando con tu hermana, tu hermano, ¿qué es lo que tenés que descubrir? ¿Qué es lo que va a descubrir? La necesidad y el problema. La primera parte, la primera parte, no se trata sobre tus intereses. En la preparación, que eso no es, en la preparación, ustedes han bajado esta hojita, en la preparación, ustedes identifican todo eso, pero no en la negociación, las etapas son tres. La primera es comprender, planear y cerrar. O sea, la preparación me puede servir para muchas negociaciones. Eso no es una etapa de la negociación. La preparación es algo que lo tengo que hacer y lo tengo que estar estudiando y lo voy a estar estudiando siempre, ¿no? Pero lo que me voy a poner ahora a analizar es, bueno, ¿qué es lo que yo quiero de mi héroe? La contraparte, la persona más importante. Quiero analizar la necesidad. ¿Qué es lo que quiere? Si yo analizo la necesidad, yo entiendo el problema, yo entiendo el dolor de ellos, es cuando yo voy a poder traer sinergia, cuando yo voy a poder traer mejores ideas y cuando yo voy a poder decidir qué te puedo dar, qué no te puedo dar. Acuérdense de esto, cometamos tantos errores y el primer error empieza acá. ¿Qué es lo que hacemos generalmente? Piensen. Acá es donde peleamos, acá es donde tratamos de imponer nuestra voz, tratamos de que la persona nos escuche, tratamos de decirle todo lo que nosotros sabemos, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que esto y es uno de los principales errores que tenemos. Acuérdense de esta parte, comprender, es muy simple, tengo que comprender, tengo que comprender la necesidad y tengo que comprender el problema, son dos factores, son distintos, no son simples. Así como que, la necesidad es lo mismo que el problema, no, la necesidad, ¿por qué? Me puede preguntar Pablo, me puede preguntar Ricardo, ¿por qué? Porque yo puedo tener la necesidad y yo te voy a comentar mi necesidad, pero ¿qué va a pasar? Yo no te voy a comentar mi problema. Ahí está el secreto de los buenos negociadores que esperan, identifican, ¿no es cierto? Hay que identificar en qué momento la persona me comenta y me dice cuál es el problema. Ustedes vieron, ustedes vieron cuando yo les hablo, no, nunca se olviden de poner opciones que ustedes sepan que el otro no las quiere. ¿Por qué? ¿Por qué usamos eso? Justamente para identificar este tipo de problema que el otro me está escondiendo, que el otro no me está diciendo. Y si yo le reconozco el problema, yo puedo empezar a mejorar mi negociación. Bueno, con eso, esa es la primera etapa. ¿Y por qué esta primera etapa es fundamental? Esta etapa es fundamental porque como los juegos de las cartas, si yo, y yo siempre lo digo, porque es fácil, si yo pudiese verte las cartas, podría ganar cualquier juego, ¿o no? Sería importantísimo ver las cartas a otra persona, si yo le pudiese ver las cartas, ¿cierto? ¿Qué ventaja tendría sobre esa persona? Y justamente que al ver las cartas yo podría agarrar y decirte, ah, bueno, bárbaro, si vos sos la persona y vos me estás pidiendo tal cosa, pero vos tenés este juego, es porque vos tenés ventajas sobre mí, ¿o no? A ver, Julián, ahí está, Julián, son mejores, mejores, no, Karen, perdón, ahí está, ahí está, Julián, ahí está, bárbaro. Entonces, yo estoy bien de eso, yo siempre estoy, al comprender, estoy tratando de ver las cartas al otro, al comprender, el que más comprende, el que más comprende al otro, es el que más éxito va a tener, o más dinero va a ganar, acuérdense de eso, punto número uno, estapa número uno, es comprender, y se lo repito, se lo repito, porque por ahí nos mezclamos y la negociación es simple, yo entro a comprender, si ustedes entran con empatía, y ustedes ayudan a la contraparte, al héroe de la película, a que, a que le entienda que ustedes están ahí para ayudarlo, para entenderlo, eso genera que la persona diga, ah, bueno, bárbaro, y entonces empiezan a hablar, empiezan a compartir la información que tanto queremos, de ahí pasamos a la etapa número dos, ¿no es cierto? Es planear, nosotros, nosotros le decimos la nueva fórmula, esto hace más de ocho años que lo venimos utilizando acá en el sitio de negociación, y es simple, para nuestro ejecutivo es lo que más fácil para memorizar, ustedes la memorizan, comprender, planer, cerrar, la gente sabe a dónde está, y fíjense, estos principios que yo les estoy dando, son principios que, que son principios que nacieron de la práctica, no nacieron, y siguen, y siguen la forma en que el ser humano interactúa, en que las películas actúan, la historia, cuando vos te cuentas una historia, ¿qué es lo primero que pasa? ¿qué es lo primero que sucede? Veja al héroe, y ¿qué es lo que es el héroe? El héroe tiene una necesidad, el héroe quiere ganar esto, quiere ver que puede, quiere, como sea, la película de Rocky, el héroe Rocky Balboa quiere, este, ganar un premio y cree que puede vencerlo al otro, pero tiene un problema, no tiene entrenador, entonces va y busca a un guía, y entonces habla con el guía, y el guía dice, y le pregunta al guía, che, vos pensás que tengo chance, y sí, le dice, pero vas a tener que entrenar mucho más duro, más duro que el otro, bla, 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 entonces, es como que todos tenemos esa historia en nuestra cabeza, y lo primero que nos pasa cuando invitamos a la contraparte a ser el héroe, estratégicamente, de una forma, como les decía, de una forma que estamos manipulando la realidad para obtener algo mucho mejor para ambas partes, no para mí solo, para ambas partes, en vez de, en vez de que el otro vea que estamos en una confrontación, estamos en una, en una historia donde yo comprendo, lo estoy comprendiendo, veo el dolor que tiene, y de ahí veo, de ahí paso a entender mi propuesta para ellos, y eso siempre recomiendo, recomendamos que siempre andar con una propuesta, la propuesta es clave, tener una propuesta es clave porque, porque mucha gente va a una negociación sin tener una propuesta, una propuesta buena, sin ni siquiera tener una propuesta en borrador, que es un gran error, este, estoy hablando de poner una propuesta en borrador, porque, ¿cuál es la ventaja que te da? La ventaja que te va a dar es que, cuando vos tenés una propuesta, en la parte de planear, yo voy a estudiar, suponete que yo estoy negociando con Lorena, con Liz, o Liliana, o María Elena, ¿yo qué voy a hacer? Yo una vez que comprendí, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a sacar? Voy a sacar la parte que más, que más me interesa en mi propuesta, de acuerdo a lo que entendí de Liliana, ¿o no? Voy a buscar esa parte para la negociación. Entonces, cuando yo tengo una propuesta, digo, mirá, yo tengo acá varias ideas, ¿te parece Marcos que las discuta? Mercedes, ¿te parece que te comenten? Es algo donde, inmediatamente, cuando yo los traigo a la mesa, la otra persona va a prestar atención. Ahí es donde ustedes tienen que ganar, ahí es donde ustedes tienen que obtener a la persona. No se olviden de esa parte. Nunca, nunca estén pendientes de que, bueno, la propuesta es una cosa y bueno, y cuando voy a pedir, si yo hice una buena propuesta, si yo le comenté bien, si yo dije, yo voy a saber qué pedirle o qué preguntarle. Ustedes fíjense cómo, por eso me gusta contar el ejemplo de Thomas Edison, cómo Edison desde el principio él saltió varias etapas, inteligentemente, sabía la necesidad, sabía que él resolvía un problema, obviamente, esa es su invención, y él tenía la propuesta de vendérselo a ellos y le dice, y le pidió una pregunta, dice, ¿y qué me pagaríamos por esto? o sea, salteó ahí, todas estas comprender y planear están unidas y tenemos que darnos cuenta de eso, tenemos que darnos cuenta que hay veces que estamos en la parte de comprender, pero estamos planeando, yo tiro mi propuesta, durante mi propuesta pongo opciones como el método de Harvard, pongo distintas opciones para que la persona vea, con las opciones tengo una interacción con la persona, veo que no anda bien o que anda bien, que esto sí, que no, entonces, y de ahí pido, ¿saben cuál es uno de los principales errores? Ustedes saben que hay mucha gente que va a negociar y creen y asumen todo, asumen que el otro sabe lo que vos le vas a pedir, imagínense, ustedes no se van a dar una idea, yo creo que ustedes, estoy seguro, yo lo he cometido ese error, usted también lo he cometido ese error, de asumir que el otro sabe lo que uno quiere y eso es uno de los grandes errores, entonces, yo los invito siempre a que hagan una propuesta en la segunda etapa, una vez que yo empecé a comprender lo que ellos quieren, ¿no? Empiezo, entonces ahora empiezo a tirar mis propuestas, tiro ideas, tiro borradores, pongo opciones, algo, algo que empecemos a interactuar con distintas cosas, siempre comprendiendo y siempre volviendo a satisfacer el dolor que tienen, el problema que ellos tienen, ¿no? Verificar eso y de ahí me va a permitir que, me va a permitir justamente enfocarme, enfocarme a lo que yo quiero hacer, enfocarme a lo que, al resultado que estoy buscando para la contraparte, ¿no es cierto? Crea una propuesta, es mucho más fácil pedir, estoy focalizado, estoy en target, me encanta la foto esta porque durante la negociación, a la mitad, en la mitad de la negociación, yo ya me doy cuenta que yo estoy en target, que estoy buscando que la persona esté conmigo, que la persona se dé cuenta que podemos, este, que podemos lograr algo juntos, ¿no? Comencé, comencé a entender, pide las necesidades, pide el problema, pide el dolor, de ahí le hago una propuesta, tiro propuestas, tiro, van y vienen las opciones, van y vienen para entender, le pido, la pregunta de pedir es clave, muchos nos olvidamos, muchos asumimos, muchos nos damos, nos da miedo pedir, acuérdense de eso, practiquen pedir, practiquen pedir en el espejo, practiquen pedir con alguien, practiquen pedir con, ponele que vas a pedir aumento de sueldo, o vas a pedir a tu socio que tenés que cobrar más por tal cosa, que estás trabajando más, que vas a buscar esto, practiquen pedir con tu señora, practiquen con una persona que te conozca, practiquen con alguien, practiquen cómo pedirías, y la clave está en ver cómo suena, porque por ahí no nos damos cuenta que a mí me suena bien, pero al otro no le suena bien, y ese es uno de los principales, en mi libro yo le explico el tema de la actitud que uno tiene, que muchas veces no nos damos cuenta, yo los invito a que no solo la propuesta la tengan en borrador, y con la propuesta tienen opciones de lo que hablamos del método de Harvard, vean el video de los siete elementos y no lo mismo, de la masterclass pasada, entonces, esto va a ayudar y practiquen eso, la gente se traba ahí, se traba, un tip, algo que les quiero dar acá, que estamos online, utilicen el humor para pedir, muchas veces dicen, oh bueno, vos sabes que estoy necesitando dinero, así que en este momento te tengo que pedir que me pagues, utiliza y reíte, utiliza el humor, bueno, oh, me vendría tan bien cambiar el auto, así que necesitaría que me des cien mil dólares por adelanto, o sea, utiliza humor para la contraparte, porque el pedir es difícil, mucha gente lo ignora y después de 20 años de estar en esto, yo me da cuenta, Robert Fischer siempre me decía, no me digas lo que te gusta del método, decir lo que no te gusta, en ese momento no me daba cuenta yo porque no tenía la experiencia, en vez de hacer mi PSD, él me dijo, no hagas el PSD, tenés que dedicarse, dedicarse full time a la parte de negociación, me hizo contactos en México, me hizo un montón de contactos y me dediqué full time a esto, a ser negociador y me di cuenta que el pedir es una de las cosas que no nos damos cuenta que no lo sabemos, que no nos damos cuenta que nos da tanto miedo, la propuesta es algo que todos vamos con el powerpoint, pero el powerpoint no es la propuesta, acuérdense, el powerpoint no es la propuesta, la propuesta es como yo armo lo que te voy a estar pidiendo, ¿no? En mi libro yo lo explico bien y les pongo, en mi libro les pongo un ejemplo del Economist, la revista Economist, donde ellos tienen una propuesta de venderte, pero plantean una propuesta tan bien hecha donde vos cuando vas a comprar el Economist, vos te das cuenta que estás pagando un 40% más y estás súper contento, pero no les quiero decir así leer el libro, pero acuérdense de eso, la gente no pasa por algo, se creen que la propuesta es el powerpoint, es, no es, la propuesta no es el powerpoint, la propuesta es saber si yo estoy negociando con Ken, o Karina, o Karen, o Lucas, si yo estoy negociando con él, ¿qué es lo que le gusta? De nuevo, estoy analizando cuál es el dolor de él, cuál es la necesidad, estoy viendo en Sandra, Sandra esto, otro, entonces, yo tengo que traer, tengo que buscar cuál es lo que le voy a decir, ¿sabes? ¿sabes? ¿estás acá? ¿qué tal sabes? Tengo que ver seis días, tengo que ver cómo es, y voy hacia eso, acuérdense, negociar, es fácil, pero requiere full, nuestra full atención, requiere que estemos continuamente en eso, los invito a que siempre que estén negociando, lo vean, vean esa parte. Perdón, hay un mensaje, Julián, Julián, me has sacado de, no puedo compartir, Julián, me has sacado la posibilidad de host y servo, Julián, me puedes dar este, ahí está, ahí está, gracias, hay tanta gente, y les pude disculpas porque hay gente que, hay gente que se mete en el sistema, en vez de prestar atención, hay gente que está jugando y ahí están escribiendo, por favor, ponen mute, 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 este, mute, bueno, entonces sigamos, tienen que poner mute, entonces sigamos, entonces ahí, y pasamos al tercer punto, y antes de darle el tercer punto, quiero decir, ustedes quieren saber cuál es la pregunta que se tienen que hacer el 100, pero el 100% de las veces en toda negociación, cuál es esa, esa pregunta que es fundamental hacersela como un coach, ¿cierto? el coach de un equipo, cuál es la pregunta que siempre se tiene que hacer, y acá los invito a que ustedes piensen esto, ¿cómo puedo crear el mejor resultado para mi contraparte, para mi héroe? Ustedes se están dando cuenta la intención de que si ustedes quieren estar en la, quieren ser excelentes negociadores, ustedes empiecen a probar eso, ustedes empiecen a probar el mindset de ustedes, la cabeza tuya tiene que cambiar, tienes que dejar de pensar egoístamente, manipulativamente, y yo te invito a veces a decir, bueno, bárbaro, soy una persona egoísta que muchas veces, bueno, es tu forma de ser, tratar de ser egoísta y tratarte cuenta que descubrir al otro es lo más importante, y descubrir cómo puedes lograr el mejor resultado para el otro, es lo que te va a dar a vos la satisfacción de lograr lo que vos querés. no vas a lograr lo que vos querés si no satisfaces la necesidad del otro, no lo vas a lograr, por eso, siempre, anoten esto, cómo puedo crear el mejor resultado para mi contraparte, y dices vos, pero no, pero Pablo, pero yo necesito satisfacer mis intereses, exacto, exacto, si vos lográs ver en las cartas al otro, vos sabés cómo jugarlas, si vos lográs cómo resolverle el problema al otro, el otro va a depender de vos, entonces, cuando me hablan a mí, digo, ¿cómo puedo hacer para obtener mayor poder, Pablo? Y bueno, ¿cómo puedo crear el mejor resultado para mi contraparte? ¿cierto? Si yo puedo crear el mejor resultado para mi contraparte, ahí es donde yo empiezo a tomar poder, donde yo empiezo a tomar realmente fuerza, y de acá entramos al punto cerrar, ¿no? ¿Por qué? Porque en toda negociación, en toda, en toda negociación, tengo que llegar a la parte de cerrar. Si yo puedo cerrar al principio, cierren, cierren, o sea, no, 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 no hace falta, pero cerrar es un elemento clave en toda negociación, y acá lo ven, comprender, planear, y cerrar. Ustedes vieron en planear, vimos dos partes, muy simples, en planear vimos la propuesta, tomen nota, planear vimos la propuesta, y vimos cómo voy a pedir, y acá me estoy moviendo a qué, me estoy moviendo justamente a cerrar, siempre tenemos estar cerrando, y cerrar es, no, no tratar de cerrar sin que el otro se dé cuenta, no, tratar de cerrar para que ambos sepamos que a los dos nos conviene en esto. Y la parte de cerrar, yo quiero que ustedes analicen tres puntos, estos tres puntos se los voy a comentar, y son bien avanzados, son realmente, presten atención porque estos tres puntos son bien avanzados, acá hay mucha psicología que van a tener que tratar de interactuar con la persona, es muy importante que ustedes en este punto, al cerrar, estén mostrando, ¿no es cierto?, mostrar los resultados futuros, si yo estoy tratando de convencer a Natalia, o Nati, Patricia, o Paula Cabrera, estoy tratando de convencer, yo tengo que mostrar los resultados futuros a este punto, a esta altura ya comprendí, planeé, hicimos toda la interacción, a esta altura ya tengo que empezar a presionar, ¿no es cierto?, de que si vamos a tener un acuerdo, y la mejor forma no es ir a decir, bueno, Pablo, o Paula, dijimos que íbamos a cerrar, así que, o cerrá o me voy, o hago, Orlando, si no cerramos me voy a hacerlo con otra persona, tengo otras alternativas, no se trata de eso, lo que se trata en este punto es, yo les muestro, después de pedir, lo más natural que viene después de pedir, la persona va a decir, ah, o sea, por favor, mute, pónganse en silencio, hay una persona que está, no sé si me llegó, por favor, entonces, eh, ¿cuál es? Elvis, Elvis estaba, bueno, entonces, esta, la parte, la parte de resultados, es una, es muy simple, lo que yo estoy tratando de hacer es que la persona entienda lo que yo le pedí es por estos resultados, ustedes, ustedes ven como van, van juntos, comprender, planear, en la planear, la segunda parte de planear es pedir, después que pido, veo la interacción, y entonces, ahí, yo ya, yo ya preparé esta parte, yo ya sé que al cerrar, cuando yo vengo a la parte de cerrar, yo empiezo a trabajar a decir, mirá, los resultados que vamos a tener es que si vos compras, toma Edison, después de haber dicho, si vos compras esta invención, vas a poder, el stock, el stock market, vas a poder manejar toda la información mucho más rápida de la que estás haciendo ahora, vas a ganar miles y miles y miles de dólares para toda la gente, ¿por qué? Porque es tiempo, es costo de oportunidad, o sea, uno ya empieza a hilar más fino, y eso es importante que venga de parte tuya, y eso es uno de los problemas que no nos damos cuenta, que creemos que el otro, el otro lo va a hacer, el otro lo va a dar, y no, no es así, yo tengo que darle, yo tengo que decir cuál es el resultado futuro, si yo conozco, voy de nuevo a este punto, si yo conozco el dolor del otro, si yo conozco tu dolor, Carlos Roberto, yo estoy negociando con Carlos, con Carla, si yo conozco el dolor de Carlos, y yo le digo a Carlos, cómo van a ser sus resultados futuros, donde esos resultados futuros, él no va a tener más ese dolor, imagínense cómo se pone, a Carlos dice, bárbaro, entonces, empieza ese sentimiento de cerrar el negocio, yo tengo que llegar, tengo que forzar eso, porque si no, a mí me conviene investigar, o ver, ver otras oportunidades, ver otras alternativas, y tengo que trabajar hacia ese punto, toda negociación debe llegar a un punto en que, bueno, yo empiezo, le comento esos resultados futuros, ¿qué pasa cuando después que yo le comento esos resultados futuros? Yo le digo, cuál es el problema de que no lleguemos al arreglo, que es el segundo punto, de la tercera etapa, de la tercera etapa de negociación, que no lleguemos a un arreglo, yo puedo ponerle, yo estoy con Andrea, o con Ana Ávila, yo estoy con Ana, y Ana, yo le muestro, mira Ana, ahora que estamos con estos resultados, tus resultados van a ser esto, 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 tu valor fue este, tu problema está, y nosotros estamos solucionando eso, y eso es lo que vas a conseguir, pero si no logramos el acuerdo, no te preocupes, este, yo, lo único que quería interagir con vos, quería ver, y yo va a pensar, y bueno, y por qué, no, porque estamos hablando con otras empresas, ¿verdad?, que están interesados en distribuir nuestros productos acá, entonces, le va a interesar más escucharme, porque yo estoy, sin dar mi alternativa, estoy comentándoles lo que va a pasar si no hay arreglo, y nos da miedo, nos da miedo hablar este tema, lo que va a pasar si no hay arreglo, nos da miedo, es verdad, no es tan fácil hacerlo, no es tan fácil comentar eso, comentar, discutir eso, pero tenemos que animarnos, por eso, dentro, en estos 26 años, yo me doy cuenta que cuando preparamos, cuando nos preparamos en esto, en el cierre, yo preparo estas tres partes del cierre, cuando yo preparo estas tres partes del cierre, el cierre es fantástico, es mucho más fácil, yo preparo los resultados, yo preparo, ¿qué pasa si no hay arreglo? Vos imagínate, si yo le digo a Andrea, Andrea, si no hay arreglo, no te preocupes, si no hay arreglo, vamos a seguir siendo amigos, todo esto, nosotros estamos con otras alternativas, estamos buscando otras cosas, o sea, imagínate cómo se va a sentir, primero se va a sentir relajada y bien, porque no la estoy forzando, pero también psicológicamente se va a sentir, bueno, no me estoy perdiendo algo, y yo quiero que él en este momento se cuestione, porque no hice todo este trabajo para la nada, hice todo este trabajo para que llevemos algo, y de ahí, si no llegamos a un arreglo, ¿no es cierto? Y la persona no cierra ahí, sino que yo tengo que volver a insistir en escribir su victoria, ¿cómo hago para escribir su victoria? Pedro, Pedro está entrando, Pedro estás un poco tarde, si yo le digo a Pedro, bueno, no tenemos el arreglo, pero fíjate que lo que has logrado hoy, es increíble, porque nosotros nunca dimos este descuento, nosotros nunca hemos hecho este tipo de atención, nosotros nunca hemos hecho, o sea que le estoy ayudando a Pedro, le estoy ayudando a Armando, le estoy ayudando a Ángela, le estoy ayudando a que identifique lo que tiene que hacer, las cosas, cómo lo va a explicar con su gente, y eso es clave, esta parte, esta parte es la que ha generado, la escribido, tienen que por favor, tienen que ponerse en mute, ahí está, entonces, esta parte la generó no Roger Fish, William Uri, William Uri, en uno de sus libros, yo cuando, nosotros acá en el Instituto de Negociación empezamos a utilizar esta parte, escribir su victoria, ustedes piensen, yo estoy con Adam, estoy negociando con Adam, estoy negociando con Dante, Emanuel, y yo le digo, bueno, y yo le escribo, Germain Arias, yo le escribo Germain Arias, yo le escribo la victoria de él, ustedes, ustedes saben la fuerza que tiene para él, porque a él le estoy ayudando a que él identifique a que él defienda, ¿no es cierto?, ese punto, defienda por qué él cerró este acuerdo, ¿no? Entonces, con esto, lo que le estaba mostrando, son justamente, son estas tres, las tres etapas, la etapa número uno es comprender, tomen nota de esto, comprender, va a estar en, en, en la, en la masterclass, la vamos a poner en esta filmación, pero yo digo, yo creo que cuando uno tome nota, cuando uno tome nota, uno lo ayuda a memorizar, lo ayuda a retener más, y si lo ven de nuevo, bárbaro, entonces, la primera parte es comprender, acuérdense de esto, acuérdense de Thomas Edison, obtuvo ocho veces más por una simple pregunta, ¿no? Entonces, vamos ahí, vamos a la parte de comprender, acá está, comprender, de ahí vamos a planear, planear, y en planear vimos las dos partes, vimos la propuesta y vimos el pedir, o el preguntar, y de ahí vamos a cerrar, esto, llevo años y años y años, y lo trabajamos con todo, porque cuando vos te vas preparando y cuando vos sabes, mirá, en algún momento de la negociación, le voy a tener que decir cuáles son los resultados de ellos, ¿no? Le voy a decir cuáles son, simplemente a tener confianza, y ¿sabes qué? Le voy a escribir lo que está obteniendo que es fantástico, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar con estas, con estas tres etapas, porque estas tres etapas son lo que te ayudan a obtener muchos resultados, fácil, resultados fácil, ¿y por qué le llamamos empática historia persuasiva? Déjame que le explique esto, empática es porque utilizamos la empatía para conectar con otra persona, historia es justamente, toda historia se comprende, al principio de la historia uno comprende, después uno planea toda la parte de la historia, de la película, y hay un cierre, entonces, es lo mismo, esa comunicación, ustedes se acuerdan cuando la gente, cuando este, años, años, años de atrás, cientos de años atrás, la gente que hacía, se reunía a través de, se reunía en el fuego, empezaban a hablar y comentaban las anécdotas, esa es la mejor forma de comunicar y la historia es lo que nos atrae, por eso, que hablamos siempre de esto, de comprender, planear y cerrar, esas son las mejores formas en que te va a ayudar a que, a que la persona, a que la otra gente te comprenda, te siga, ¿no? y fundamentalmente te siguen que, en entender cuál es tu propuesta, ¿no es cierto? porque comprendiste cuál es el problema, cuál es el dolor, cuando le pidas, ¿no es cierto? cuando pidas, si la persona no reacciona para cerrar, bueno, le mostras cuáles van a ser los resultados, de lo que has pedido, por qué has pedido, cuáles son los resultados, qué pasa si no hay arreglo, ¿no es cierto? es normal, si no hay arreglo, ¿y por qué vos querés llegar a ese arreglo? De acá, uno de los puntos que, que siempre, este, me gusta decir, nadie gana cuando el otro se marcha, nadie gana cuando el otro no, no tiene interés en lograr un acuerdo, entonces, yo les invito bien directamente en esto, nadie gana cuando el otro se marche, o sea, que traten de entender a su contraparte, traten de ayudar a descubrirlo, y traten de dejar de perder tiempo, de hablar demasiado lo tuyo, hacer una propuesta, identificar, estos son los puntos más importantes, hacer una propuesta, identificar lo que la otra persona quiere, buscar cómo lo quiere, y de ahí, movilizate. Y acá, con esto, acá está el, ¿se acuerdan que les dije el código promocional? Es Lean Swine. O sea, si ustedes van a esta, a esta hoja, Julián, podés poner esta, este, me podés poner la hoja, déjenme que, voy a parar de compartir para, para Julián. ahí está, me está llamando Julián, bueno, este, un minuto, sí, ahí te doy, Julián. Perfecto, escriban las preguntas, escriban las preguntas, Julián, ¿dónde estás? No te pongo otra, Julián. A ver, Julián, 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 bueno, hay varios, Julián, no sé cuál, ahí está, perfecto, ahí está, bueno, Julián, no puedo compartir el problema, bueno, pero gente, ahí está, eso es, ahí están las tres etapas, déjenme que, este, que dejemos acá, déjenme que les comparta de nuevo esto, esto, en base a esto, quiero que ustedes vean y que me hagan preguntas sobre esto, qué dudas tienen en esta parte, ¿cierto? En comprender, planear y cerrar, no se olviden de eso, tenemos que hacerlo simple a esta parte, porque cuando complicamos la parte esta, cuando complicamos es cuando no nos damos cuenta en dónde estamos, y yo les digo, siempre crean, crean, tienen que tener fe en que el proceso los va a llevar, no, no desafíen el proceso, el proceso los va a llevar a obtener los resultados que ustedes quieren, pero tienen que estar, tienen que ponerse en base a eso, tienen que buscar ese tipo de resultados, ¿no? Y con esto quería llevarlos a, a, este, bueno, primero, acá tenemos preguntas, fantástico, muchas gracias, este, bueno, muchas gracias por, o, bueno, bien, vamos, vamos a las preguntas, bueno, esta, esta es una pregunta, bien, bien, buenísimo, Liliana, mira, cuando hablamos, Liliana nos pregunta, cuando hablamos de escribir, este, la, cuando hacemos de escribir la, la, la victoria de la otra persona, ¿no? La, la, qué es lo que, a qué, a qué nos referimos con esto, William Uri saca esta idea, y lo que hace William Uri es, si yo estoy, yo estoy discutiendo con vos, estoy, estamos analizando este tema, y estamos logrando un acuerdo, y si durante este acuerdo, Liliana, yo te digo, mirá, este, Liliana, es fantástico lo que estás logrando, porque esto, por esto, lo otro, entonces cuando vos estás con tu gente, y a lo mejor le podés explicar a tu gente, lo que ustedes están logrando, es muy bueno, por estas razones, ¿no? Entonces eso le va a dar mucha más fuerza, a cerrar el acuerdo, si, si eso no lo convence, para cerrar el acuerdo, a lo mejor tiene una alternativa muy buena, y la, y lo tuyo no es bueno, y ahí es donde vos tenés que analizar, si vas a ceder más o no, porque estamos, acuérdense, por un lado estamos viendo las etapas, pero por otro lado, cuando yo estoy en la parte activa, en la parte de ejecución, mi libro es únicamente para ejecución, lo que quiero es que ejecute, ustedes vieron, esto es para ejecutar, los principios de esto son para ejecutar, este, es justamente buscar eso, buscar que la persona ejecute y que vea, bueno, me interesa o no, el arreglo, y de ahí vamos, buenísima pregunta, acuérdense de eso, escribir su victoria, es para eso, a ver, otra pregunta, Sandra, explícame un poquito más a lo que te referís, con el, cómo mejorar cuando nos encontramos con intransigentes, explícame a qué te referís con intransigentes, ayúdame, ayúdame a entender eso, bárbaro, Diego, la etapa 6, el no arreglo, Diego, ahí está, excelente esta pregunta, presten atención a esto, Diego me hace una pregunta, mire, en los estudios que hemos hecho nosotros, acá, no hemos dado cuenta, hicimos más de 8000, 8000, este, interviews, surveys, hicimos a distintas, a distintas gente, 8000 ejecutivos, nos damos cuenta que la gente tiene miedo, le da miedo, la negociación te da miedo, te da ansiedad, te da miedo que no logres, te da miedo a que Karina no haga esto, te da miedo a que, a que, a que esta persona no, este, ahí está, Julián, Julián Llanos, ahí está, ahí te pude hacer Julián, entonces, ese miedo, es justamente lo que, lo que, lo que estamos diciendo acá, que voy a traer a la mesa, ese miedo es lo que vamos a usar, el no arreglo, es justamente jugar con el miedo, el miedo mío, de que no haya arreglo, y el miedo tuyo, de que no haya arreglo, entonces, todos los libros de negociación, que ven acá atrás, no me hablan del miedo, entonces, yo hace, muchos años, empecé a trabajar, porque, si todos los ejecutivos me hablan, Karina, yo les pregunto a ustedes, ¿no les da miedo negociar? ¿no les da miedo? ¿no les da desafío? ¿no les da ansiedad? el tema de estar en la negociación, le pregunto, le pregunto, ¿no les da miedo? ¿no les da miedo tratar de vender una idea? ¿no les da miedo tratar de explicar algo, y que no me entienda? esos miedos, uno de los claves, uno de los elementos claves, es justamente, el que no haya arreglo, tanto para vos, como para mí, para ambos, entonces, en mi libro, en nuestra etapa, en nuestro, en nuestro trabajo, yo siempre trabajé con miedos, pero he trabajado con miedos, hace años, años, ¿por qué? porque es la mejor forma de identificar, la mejor forma de que yo puedo ayudar a mi cliente, a que negocie mejor, utilizando los miedos de él, a nuestro favor, porque los miedos van a estar, yo no puedo hacer que desaparezcan tus miedos, o mis miedos, pero si los puedo utilizar, en forma inteligente, cada vez que nosotros los utilizamos, en forma inteligente, es cuando más, arreglos tenemos, acuérdense de eso, buenísima pregunta, muchas gracias, ese es el no arreglo, el no arreglo, es la utilización, la aplicación de miedos, dentro de la negociación, y vos fijate como, uno los entiende, y los ponemos al final, pero muchas veces, los utilizamos antes, eso ya, es más avanzado, quiero hacerlo simple, pero, ustedes ven la, son principios, son siete principios, que, cuando uno, lo empieza a utilizar, uno lo puede utilizar en cualquier lado, ¿o no? Totalmente, bueno, sigamos con las preguntas, ¿cuál es la necesidad del otro? Bueno, Sandra, a veces los intereses, son tan contrapuestos, que, adecuarse a la necesidad del otro, es dejar de lado, sí, totalmente, Sandra, estoy de acuerdo con vos, este, yo creo que, la única forma de, tenemos que, si estamos, si estamos en, en intereses muy contrapuestos, buscar similitudes, en la primera parte, y buscar en qué puntos, podemos comprendernos ambos, si podemos encontrar eso, Barro, y, y trabajar fuertemente, trabajar fuertemente, en las alternativas, hay que trabajar en las alternativas, por eso, vean el video de Barna, vean el video de Barna, en YouTube, ustedes bajen esta hoja, la hoja de preparación, bájenla, no se olviden de bajarla, acá, acá hay una parte, Diego, muchas gracias, excelente, gracias Diego, las clases de los siete, bien, Farid, las clases de los siete elementos, del método de Harvard, está en el, fíjate, Julián compartió un link, entrar ese link, ¿no es cierto?, entrar el link, y el código promocional, escribí, Lin Swine, mi apellido, ¿no?, escribí mi apellido, con libre mayúscula, Lin Swine, y te va a dar acceso, ahí está, ahí, van a ver, por favor, vayan, hay tres, esta va a ser la, esta va a ser la tercera, Masterclass, están todas ahí, para que no pagues, hay gente, que si alguien trata, de entrar, sin que haya estado, en nuestras clases, tiene que pagar, está a la venta, ahí está, gracias Julián, excelente, Farid, el link de YouTube, yo te aconsejo, que entres primero, a lo que está mostrando Julián, entra ahí, y el código promocional, es Lin Swine, como te lo pones, entra ahí, y ahí vas a tener, los videos, más preguntas, sigamos las preguntas, totalmente Fabi, el vendedor profesional, es un negociador constante, pero acuérdate que, todo, siempre somos, este, siempre estamos, negociando, siempre, siempre, no nos hace falta, ser vendedor, o nada, estamos negociando, con nuestros hijos, estamos negociando, con nuestra señora, con nuestro marido, estamos negociando, con nuestros hermanos, estamos negociando, con todo el mundo, siempre estamos, negociando, y, y con eso, yo les doy prioridad, a las preguntas de ustedes, ¿no? Pero quiero, quiero compartir, esta pregunta, que me parece, muy interesante, es, muchas gracias, Juan Carlos Mayor, Agrelo, nos hace la pregunta, esta, nos hace la pregunta, ahí está, ya, miren esto, la pregunta, hoy, no sé, ahí está, están viendo acá, muchas gracias, Pablo, mucha gente critica, al ganar, ganar, yo también lo critico, al ganar, ganar, y les cuento, les digo, por qué, lo critico, si vos vas, al ganar, ganar, y para ganar, ganar, estás cediendo, sos un idiota, si estás cediendo, lo que es tuyo, sos un idiota, perdona, pero es así, o sea que, y te lo digo así, para que te choque, no, porque no, no estás esperando, que te choque, porque ganar, ganar, no significa ceder, 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 para lograr un acuerdo, yo tengo que identificar, yo tengo que prepararme, yo tengo que prepararme bien, yo tengo que prepararme, y tengo que ir en estas tres etapas, entonces, voy a lograr, en un momento en que, en la parte del cierre, en que si los resultados, no son los que él quiere, por qué voy a seguir, regalando, por qué voy a seguir dando, si, si la victoria, que yo le estoy dando, y que yo le propongo, es muy buena, es lo máximo que puedo dar yo, por qué voy a seguir dándole, por qué voy a seguir regalando, hay gente que logra el ganar, ganar, pero se miente a ellos, entonces, eso es lo que, la crítica que se hace, estoy de acuerdo con esa crítica, de que hay gente que lo utiliza mal, y le digo otra cosa, les digo, el ganar, ganar, no es algo de Harvard, el ganar, ganar fue, utilizó Harvard, pero fue de Steve's Coffee, Cosby, los siete elementos de la gente más eficiente, él introduce ese concepto, de ganar, ganar, utilizar empatía, comprender para ser comprendido, ¿no? Y después, el método de Harvard, obviamente que utiliza, porque mucha gente, se beneficia de eso, y nos beneficiamos, sé que, estoy de acuerdo con saber usarla, tenemos que saber usarla, y les digo, utilicen el ganar, ganar, el tema está, en que no sacrifiquen, no sacrifiquen lo que es suyo, vean este video, cómo negociar, cuando estás en desventaja, busquen este video, les va a ayudar muchísimo, a esto, acá, y muchas gracias Juan Carlos, Rubén, excelente, de Paraguay, Rubén, miren esta pregunta, esta, ¿cómo negociar, en casos difíciles? ¿no es cierto? Lo que siempre les recomiendo, es que, si todo caso difícil, empieza, en tu preparación, no dejen, de prepararse gente, no dejen, de prepararse, uno de los grandes errores, que la gente, no se prepara, si ustedes se preparan, y ahora, en cuanto salga el libro, el nuevo libro, van a tener, la preparación, para estas tres etapas, se están escribiendo, están viendo todo, van a ver videos, para estas tres etapas, yo los voy a compartir, por eso, sigan en contacto, con nosotros, está saliendo, ahora en dos semanas, ya va a salir, va a salir en Amazon, así que Amazon, lo va a poder distribuir, en toda Latinoamérica, y Europa, pero, es clave, que, a ver, quiero ver las preguntas, perdón, perdón, buenísimo, ¿cómo crear un buen plan, de negocio, utilizando los siete principios? Bárbaro, eso, Pinto, eso es, es más largo, buenísima pregunta, va a estar, va a estar en el libro, está, está todo explicado, en el libro, cómo generar un, porque si vos te das cuenta, si vos ves, son, son tres etapas, las etapas son tres, pero los principios son siete, y los podés utilizar, de forma tal, que te, que te ayuda cualquier plan de negocio, para lograr, los resultados tuyos, y, lo bueno de esto, es que, no solo que lo haces, sino que, una vez que uno practica una negociación, lo vas a poder practicar con otras personas, con otras alternativas, eso es lo importante, de que, una vez que negociaste con alguien, tenés que negociar con otras personas, Julián, me están pidiendo si podemos, compartir el, el masterclass, el link, no se olviden, link, es linkswine.oferta, y barra esto, y el código promocional, es linkswine, es mi apellido, linkswine, está en el link, es decir, en el link dice linkswine.com, lo que tienes que escribir es el link, gracias Julián, Vane, Soledad, Soledad, Mirá, Vane, Vane, totalmente Vane, el papel de victimatización, como le dice Divina, excelente Vane, mirá, es utilizar empatía, estás utilizando empatía, yo entiendo que vos lo ves como que es una, como que es, como que estás poniendo una víctima, pero no, estás utilizando empatía, y muchas veces, ser vulnerable, es un elemento clave en la negociación, en mi libro lo explico eso, y muestro, cuáles son los momentos en que nosotros tenemos que trabajar en eso, porque se da y se da mucho, y tenemos que saber, y te invito, Vane, a que cuando estudies esa parte, muy importante, pero también estudies cuando el otro te lo hace a vos, que por eso yo hablo de manipulación, porque cuando nosotros, cuando la gente viene a nuestra, se convierten en clientes nuestros, y le digo, a cualquiera de ustedes que quiera ser cliente nuestro, y quiera hacer cursos, nosotros, en este momento, estamos, no, 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 no tenemos la posibilidad de, de dar ningún curso, pero empiezan a fines de agosto, en este momento no, no, no podemos, tenemos que tener demasiado trabajo, pero en fines de agosto van a haber, van a haber inscripciones, y, y qué es lo que hablo con eso, con el tema de la manipulación, es como que, descubrir que si el otro se está haciendo la víctima, yo tengo que darme cuenta, si es dolor, o que se está haciendo la víctima, si es dolor, si yo satisfago el dolor, me va a dar lo que yo necesito, no voy a estar cediendo, por el dolor del otro, por un problema que, no me hace falta, solucionarlo, si no me soluciona, mis intereses, tenemos que ser, claro en eso, la contraparte es el héroe, es la persona más importante, en la mesa de la negociación, pero mis intereses, lo más importante, para mi empresa, para mi familia, para mí, tenemos que, eso tiene prioridad, no sé si me entienden, yo seguro que sí, acá, Pablo hace una buena pregunta, Pablo, ¿cuál es tu, de dónde sos Pablo? Perú, excelente, acá ven, la pregunta, no hay ningún tema, de desconfianza, Perú, bueno, buenísimo, Pablo, mira, yo tendría que analizar, más, entender más, tu caso, yo te digo una cosa, ¿te acordás, que yo hablaba mucho, del VATNA, cuál es tu VATNA, Pablo, cuál es tu VATNA, porque si vos tenés un buen VATNA, si vos tenés una buena alternativa, la otra parte, va a estar interesada, en escribir el contrato, si vos tenés una buena alternativa, él no va a estar interesado, entonces, muchas veces tenemos que escribir, tenemos que armar, el VATNA, en mi libro, les cuento, una historia, les cuento una historia, de, una isla, una pequeña isla, este, que negoció, con Gran Bretaña, con los ingleses, y, y la negociación, fue tan fantástica, que obtuvo, todos los que ellos querían ir más, y, porque, porque elaboró, elaboró el trabajo ese, entonces, en la etapa, etapa dos, en la etapa de planear, cuando yo tengo una propuesta, y yo tengo opciones, esas opciones, te van a ir dando ideas, de cuáles son las alternativas de ellos, porque, cuando vos tienes una opción, que ellos no quieren, es porque tienes alguna alternativa, entonces, empezás a buscar por ahí, tenemos que buscar eso, y sí, estoy totalmente de acuerdo con vos, de que, de que yo, yo creo que, hay algo de desconfianza, el compromiso, el compromiso, es esencial, la confianza no es esencial, pero el compromiso sí, y para eso, muchas veces, lo que, lo que te ayuda es, a decir, mira, si no se logra esto, si no podemos hacer tal cosa, tenemos que, este, va a haber una condición, va a haber un pago que hacer, ponerle, ponerle condiciones, a lo que no se vaya logrando, si no se logra esto, va a haber, este, esta penalty, una penalidad, por hacer esto, tenemos que, tenemos que, el compromiso, tiene que estar, tenemos que hacerlo, que encaje, ahí, esa es la parte difícil de la negociación, yo creo que estás avanzado, yo creo que estás, estás cerrando, trata, yo te diría, viste las tres partes finales, investiga más en esa parte, investiga más en el miedo de ellos, investiga más, en cómo le estás mostrando, tus resultados, investiga más, en cuál es la victoria de ellos, bien, vamos a la parte de Eduardo, que nos permite persuadir, sin necesidad de generar roces, sensaciones, manipulación, estafa, falta de compromiso, muy bien, bueno, no sé, qué tan, qué tan importante es la confianza, no es cierto, para persuadir mejor, para, para lograr, y nos habla, no es cierto, está logrando un sistema, está hablando con un cliente, mira, la confianza, se genera, nadie tiene confianza, la confianza, se genera, es como la energía, la planta no tiene energía, la produce, entonces, tenemos que producir energía, la planta eléctrica, no tiene, la produce, tenemos que producir esa confianza, producir la confianza, pero no, no creas que porque no tenés confianza, no podés cerrar, acuérdate, lo que más importante, es lo que nos preguntaba arriba, es, lo que vos te necesitas, es lograr el compromiso, entonces, lo que tenés que hacer, es, lograr, que la persona, que tu cliente, persuadirlo, para que se comprometa, a distintas cosas, en el sistema, que él se comprometa a eso, y eso va a hacer, que vayan ganando confianza, no, o sea que, no, no hay otra forma, la confianza no es fundamental, mucha gente se equivoca, cuando dice, no, yo no puedo, yo no puedo negociar con esta persona, porque no confío en él, nos hace falta confianza, para negociar, lo que, lo que hace falta, para negociar, es, compromiso, que lleguemos a un punto, en que, podamos hacer, que la otra persona, se comprometa, con nosotros, muy buena pregunta, gracias, uy, este, Ricardo, nos va a recordar, les puedo pedir un favor, por favor, Julián, ¿podés pasar el link, del Facebook? Si están acá, nos pueden poner, cinco estrellas, en Facebook, que eso nos ayuda muchísimo, si les puedo pedir algo, espero que les haya gustado, esto, a ver, déjenme que les quiero pasar, el link, este link, de, de Facebook, para que, para que se, nos, nos pongan un review, si pueden poner algún comentario, eso nos ayuda muchísimo, ¿no? Nos gustaría muchísimo, si nos pueden ayudar en eso, eso, eso nos, nos, nos da más fuerza, y cuando ustedes escriben el review, lo, este, lo comentamos, lo, lo decimos, eso nos ayuda muchísimo, justamente, es, es una de las cosas que más nos interesa, de, de esto, es poder generar esa comunidad que estamos haciendo, este, si pueden generar esa, esa comunidad, acá está, acá se los paso, acá está, review, acá está, acá se los paso, si, 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 si nos, si nos pueden poner eso, nos pueden poner un buen review en Facebook, nos ayuda muchísimo, y muchísimas gracias Ricardo, cinco estrellas, gracias Ricardo, muchas gracias, cinco estrellas, con gusto, Liliana, por favor, te agradezco muchísimo, este, Ricardo, gracias, adentro, a ver, pará, Fernando nos hace una pregunta, muy buena, Fernando, he visto muy buenas preguntas tuyas en, en, en YouTube, excelente, te felicito, sí, Fernando nos hace una pregunta, siempre que estamos en una negociación, identifica quiénes son los que toman la decisión, excelente, excelente, excelente punto, Fernando, porque, si, 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 vos ves, quiénes son los que toman la decisión, vos te vas a poder dar cuenta, hacia, hacia dónde vas, y cómo podés trabajar, y con quién vas a trabajar, y, acá está una cosa, tomen nota de esto, cuando estás negociando con alguien, y vos, pensás, vos creés, vos intuís, que esa persona no tiene el poder de decisión, esto es lo que tenés que hacer, simple, tenés que decir, si vos no tenés el poder de, si vos tenés que consultar esto con alguien, andá y consultarlo, fantástico, pero, si hay algún cambio, yo me reservo el derecho, a realizar cambio en lo que te propuse, acuérdense de eso, eso es clave, porque, porque, cuando uno lo dice, seas vendedor, seas comprador, seas lo que sea, no te preocupes, cuando uno comenta eso, le da el poder, a que el otro lo piense dos veces, cuando vienen y te hacen cambios, ¿por qué? Porque hay mucha gente que juega el juego, de que, yo lo mando a Marisalva, o Maricel, o Marcelo, lo mando a Luis Fernando, Fernández, lo mando a Luis Fernando, a que, a que negoce, viene, me dice, y entonces yo voy, y renegocio, todo eso, entonces, para evitar eso, es simple, decir, mira, Marcelo, llévalo, háblalo con Liliana, háblalo con Karen, háblalo con Pablo, háblalo con ellos, y cuando ustedes estén de acuerdo, si ustedes hacen algún cambio en esto, yo lo que, yo te voy a pedir, es que, me dejes que yo también haga cambios, ¿no? Eso es, eso es clave, eso es clave decirlo, porque, si yo logro eso, me ayuda a mí, a que, a estar protegido, y ese es el problema, de que, hay veces que uno, negocio, se dio, se dio, se dio, después, ¿qué hace el otro? Se lleva, se lleva la propuesta, toma un tiempo, que te está haciendo invertir, a vos tiempo, porque vos estás invirtiendo, más tiempo, una semana, dos semanas, y se te atrasan los otros temas, se te atrasan los otros proyectos, entonces, acuérdense siempre de eso, y gente, si hay algo, algo que les pido, es que, no se olviden de bajar esta hoja, de prepararse, prepárense, prepárense, tengan esta hoja, impriman, varias de estas hojas, prepárense, practiquen en eso, y el, el proceso, es simple, el proceso, tiene tres etapas, es simple, comprendan, vayan a comprender al otro, planifiquen, no hablen por hablar, hablen en base, hablen en base a la planificación, y estén cerrando, trabajen en cómo ustedes cerrar, les di, tres principios, tres principios, que son mágicos para cerrar, uno, es utilizar el miedo del otro, y el miedo tuyo, el otro es, utilizar, la visión futura, de los resultados, para que el otro se dé cuenta, hacia dónde va, y el otro es, simplemente decirle, lo bien que hizo, a todos, le agradezco, Cristian, muchas gracias, Bárbaro, Cristian, he visto muchas, muy buenas preguntas tuyas, te agradezco muchísimo, las preguntas, que están haciendo, en YouTube, hagan preguntas en YouTube, es mucho más fácil, contestar, y en base a las preguntas, de YouTube, es como nosotros, trabajamos, y vamos poniendo, todos los nuevos videos, acá tengo una pregunta, en privado, ok, Bárbaro, hacedme esa pregunta, en YouTube, hacedme esa pregunta, en YouTube, muy buena pregunta, no quiero compartirla acá, pero bien, Bárbaro, sí, va a haber más Masterclass, vamos a ver un Masterclass, la semana que viene, el día martes, es una hora, el Masterclass es una hora, ustedes vieron, cinco minutos antes, y termine la hora, ya terminamos con esto, y esto les va a servir, lo pueden rever, ahora estamos justamente, para todo tipo de preguntas, que tengan, Mariselva, ok, sí, por favor, complicaciones en una negociación, ¿a qué te referís con eso, complicaciones, bueno, porque toda la negociación, siempre hay complicaciones, el libro está saliendo, gracias, Diego, está saliendo, estamos trabajando, no se pueden, ni les puedo decir, lo duro que estamos trabajando en el libro, pero, estamos tratando de simplificar, estamos tratando de que sea, que sea fácil, estamos poniendo también, con el libro, van a tener acceso, a varios PDFs, con ejemplos, por eso es que, estamos trabajando en cómo los ejemplos, se están uniendo, y que, y que cada uno de estos siete principios, los puedas implementar, el libro no quiero que sea teórico, quiero que sea de implementación, la gente gana dinero, la gente gana acuerdos, la gente cierra, la gente, este, hace arreglos, la gente se divorcia mejor, la gente no se divorcia, la gente, la gente, soluciona el conflicto, cuando, ejecuta, cuando ejecuta, y eso es lo que queremos, el libro es para la ejecución, son siete principios, que te ayudan a la ejecución, por eso, estamos, me están ayudando, a que, a que todo se comunique bien, el precio del libro, está en los 20 dólares, por ahí está, no lo tengo a eso, pero más o menos, por ahí va a estar, estamos tratando de hacerlo, bien accesible, para todos, se hablaba de 34 dólares, cosas así, pero dije, no, 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 lo hagamos accesible, muy pronto va a estar el libro, muy pronto, les agradezco muchísimo, pero sigamos con el masterclass, toda la gente, que participa en nuestras masterclass, les vamos a dar acceso, a videos exclusivos, cuando compren el libro, estamos, hemos filmado, siete videos exclusivos, y cómo, cómo llego, a esos siete principios, para mostrarles la historia, que hay por detrás, que muchas cosas, las estoy comentando, pero, están filmados, cada uno de esos videos, videos cortos, pero para que ustedes, se den cuenta, de que esos siete principios, y les ayude a memorizar, esos siete principios, ustedes ven, cuando uno, cuando uno quiere tratar de cerrar, cuando uno está, negociando con manipuladores, negociando con gente difícil, negociando con narcisistas, uno tiene que saber entender, saber ver, cómo podemos trabajar, de mejor forma, no, el libro va a estar, me lo agradezco muchísimo, y muy pronto, muy pronto va a estar, bueno, más preguntas, déjenme que, por favor, no se olviden, no se olviden, de, de poner los cinco estrellas, y el mejor comentario, nos ayudan muchísimo, eso sí, se los pido, un favor, de, de, de todo corazón, bueno, déjenme que les muestre, esta otra, esta otra pregunta, déjenme que compartan, y escriban, escriban preguntas, mientras tanto, pueden irse al link, pueden irse al link, para escribir, para tenerlo abierto, y, y, y poner, y poner, cinco estrellas, ahí está, bien, acá está, acá hay, muy buena, tres etapas, para mejor, tus resultados, en estas tres etapas, este es un, esto es, parte, de, de lo que, hoy vieron, hoy vieron la masterclass, pero acá, se lo estoy explicando, en diez minutos, los invito, a que lo vean, acá, Fernando, miren, fundamental, ¿qué rasgos, definen un buen negociador? Los invito a que vean eso, ¿por qué, por qué los invito a que vean? Porque les va a ayudar, a, les va a ayudar, a entender, la personalidad, los elementos, las cosas que nosotros, tenemos que hacer, para ser mejores negociadores, te ayudan muchísimo, a eso, no, no, no es para, para complicarlo, no quiero complicar, son, diez minutos, todos tres, todos tres videos, de, ocho minutos cada uno, pero, cuando uno empieza a entender, la confianza, cuando uno empieza a entender, cómo uno interactúa, cómo debemos interactuar, te va a ayudar, mucho más, a tener la flexibilidad, tenemos que ser flexibles, tenemos que buscar esa flexibilidad, en toda negociación, Selena, muchas gracias por estar acá, Santos, Kobe, Samira, Rosana, muchas gracias, Rina, muchas gracias, le agradezco, Héctor, Chase, Edwin, Edwin, qué tal, cómo estás Edwin, gracias por tus preguntas Edwin, excelente, Fabián, Ginny, gracias Héctor, estamos teniendo una comunidad excelente, los felicito, porque no somos nosotros, somos ustedes, son ustedes, los que están, la comunidad, los que nos apoyan, los que nos hacen, muchos de ustedes saben, han escuchado la historia, de que, de acá desde, yo estoy en Pittsburgh, Pensilvania, vivo en Pittsburgh, y en Washington, D.C., pero fundamentalmente estoy, ahora con el coronavirus, todos estamos mucho más tiempo acá, en Pittsburgh, pero la comunidad es increíble, hoy hubo más de 150 personas, y la vez pasada, hubo 350 personas, así que los felicito, y les agradezco, que interactúen, que hagan preguntas, y eso nos motiva, a nosotros, a seguir haciendo, porque se aprende, la negociación, resolución de conflictos, persuadir, influir, no lo van a aprender, en una semana, no lo van a poder aprender, van a tener que, eso se practica, yo todavía estoy, aprendiendo, después de 20 años, 26 años en esto, me cuestiono, y veo, y estoy en una negociación, estuvimos en una, una negociación, con una gente de Brasil, y cuando estaba en una negociación, interpretaba esta persona, una brasilera, interpretaba como, como ella veía, en una compra de una, compra de una compañía, y ella era la compradora, y interpretaba eso, como lo compraba, y las cosas que estaba pasando, y cuáles eran los miedos, y entonces, entonces me daba cuenta, ¿cierto?, cómo, la forma en que pedí, en que lo que estábamos pidiendo, no lo estábamos haciendo bien, y te ayuda, entonces, ¿qué haces? Y retrocedé, le decí, mira, a ver, déjame, déjame que, déjame ver si fui claro en esto, y te ayuda, por eso, estudien las etapas, las etapas, los principios, estas, las etapas son tres, y los principios son siete, son simples, son simples, y son, son principios, que, que se, que se utilizan en toda ejecución, Paula Cabrera, ¿qué tal Paula? ¿Sos de Córdoba Paula? A ver, déjame que les pregunte, que hay otro. No, no, soy de Santa Cruz Bolivia. No, yo no puedo escuchar, si, si pueden compartir, me pueden compartir en privado, yo no puedo escuchar, acá. Fíjense lo que nos pregunta, Lilian, este, en el proceso de negociación empresarial, este es un video nuevo, este, cada vez más, estamos, estamos negociando online, cada vez más, 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 acá, yo les puedo decir que desde, del 2007, 2005, 2007, recuerdo, en la, tenemos una base, en Harrisburg, Harrisburg, la capital de, de Pensilvania, nosotros estamos en Pittsburgh, la Filadelfia, y está Harrisburg, son las tres ciudades más importantes, ahí tenemos una oficina, y ahí ya tenemos, unos televisores, en el 2007, pusimos los televisores, como el televisor acá, que tenemos acá, para poder vernos con la gente, o sea que, pero ahora es cada vez más, cada vez más, 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 se hace común, 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 y se va, y se va a seguir haciendo, común, y, creo que, creo que tenemos que prestar atención a esto, presten atención, en la comunicación, que tienen antes, de la negociación, presten atención, en cómo ustedes están, enviando información, el, el intercambio de información, se, empieza a ser mucho más clave, ustedes tienen que, ¿por qué? Porque el intercambio de información, es algo para influir al otro, no, yo no quiero intercambiar mucha información, yo quiero intercambiar información, para, que me va a ayudar a mí, influir, les aconsejo, les aconsejo, cuando hacemos, en los cursos nuestros, una semana, trabajamos en toda la parte de agenda, cómo trabajar en la agenda, cómo manejar la agenda, cómo usar, todos los secretos, ¿para qué? Para mover, mover los, la posibilidad de obtener los resultados, ¿no es cierto? Hacia, este, hacia un beneficio mayor nuestro, ¿no? Este, pero bueno, bueno, y con esto, gente, hay 105 personas, Raquel, ¿qué tal? Muchas gracias, Pedro, muchas gracias por estar acá, Samira, saludé, Lilian, Tito, Tito, muchas gracias, Vane, Soledad, Zay, Díaz, bueno, les mando un fuerte abrazo, yo creo que con esto, la vamos a dejar acá, a la Masterclass, no quiero que ustedes piensen que la Masterclass es dos horas, no quiero hacerse tan larga, sí, estoy acá para las preguntas, Blanca, de Paraguay, muchas gracias, qué lindo, bueno, listo, gracias por las cinco estrellas, gracias, profe, muchas gracias, Samira, les mando un fuerte abrazo, Julián, gracias Julián, muchísimas gracias Julián, por tu, por tu apoyo, muchas gracias, acuérdense, somos una comunidad, hagamos preguntas en YouTube, YouTube es mucho más fácil, YouTube, YouTube nos da, nos manda, pregúntale a Julián, nos manda todas las preguntas que se van haciendo, es mucho más fácil el manejo de preguntas en YouTube, en Facebook no es tan fácil para nosotros manejar las preguntas, por eso los invito que nos pongan las cinco estrellas en Facebook, que nos ayudan muchísimo y se los agradezco mucho, pero que vayan a YouTube y en YouTube interactúen con nosotros en YouTube, en YouTube pongan las preguntas, todas las preguntas en YouTube, todas las vamos contestando, excelente, Edison, gracias, muchas gracias, saludos de Potosí, Santos, muchas gracias Santos, fuerza Bolivia, saludos de Perú, Fabri, excelente pregunta Fabri, Natalia Vázquez, muchas gracias a vos, muchas gracias, te lo felicito de Rosario, te lo felicito porque todos ustedes están generando esa comunidad, la comunidad, ustedes ven, la comunidad es mucho más fuerte que una sola persona, que un grupo de personas, somos toda una comunidad que todas las preguntas enriquecen, han visto las preguntas de hoy, Ecuador, qué grande Ecuador, Patagonia, Lucas, qué lindo de Patagonia, hace mucho frío ahora, están con nieve en Patagonia, acá hace un calor impresionante, bueno, les mando un fuerte abrazo, muchas gracias Julián, ahí está, por favor, vayan y pongan los cinco estrellas, si nos pueden dar ese, es lo único que les pedimos, vamos a seguir todos los martes, no se olviden, todos los martes a las seis de la tarde, es una hora, entren con tiempo, para poder decirnos dónde son, y vamos a respetar, como han visto, en una hora, se ha terminado el tema, Santa Cruz, Bolivia, Paula, ah, Paula, ok, bueno, conozco a Paula Cabrera, de Córdoba, por eso, ah, mirá, son de Bolivia, bárbaro, gracias Paula, Eduardo Ferreira, gracias, ah, mira, 13 de grado, uy, qué bien, Treloche, oh, bárbaro, un fuerte, un fuerte abrazo a todos, a mi tocayo Pablo, un fuerte abrazo, gracias a vos, gracias por participar, es fundamental, eso es lo que más nos gusta acá, y bueno, miren, la negociación, la interacción, traten de difundir, difundan, la negociación, porque la negociación, es que, que Héctor y yo, podamos hacer lo que queremos, con una charla, en vez de que haya el conflicto, tenemos que discutir, tenemos que hablar, tenemos que razonar, y eso ayuda muchísimo a todos, tenemos que eliminar la violencia, eliminar la violencia, no la vamos a, a eliminar, haciendo, campañas, en contra de la violencia, la vamos a eliminar, haciendo campañas, en favor, a la negociación, porque, cuando la gente aprende, entonces ya dice, bueno, no me hace falta, la otra parte, por eso, los invito, a que, a que, a que hablen con la gente, que le digan, el conflicto, es una industria, que está creciendo, y va a seguir creciendo, desgraciadamente, pero podemos, no tener conflictos, por lo menos, en el sector nuestro, ustedes vieron lo que pasó en Chile, ustedes vieron lo que está pasando en Estados Unidos, ahora, con la policía, con, con, con la parte racista, ustedes vieron lo que está pasando, en muchas partes de Europa, ustedes vieron lo que está pasando, este, bueno, ha pasado en distintas partes de, en Argentina, en distintas partes de todos, de toda la, Latinoamérica, y bueno, es una, es un problema, y la única forma es, este, comunicarnos mejor, entendernos, utilizar estrategias para, para comprender, para ayudar a la otra persona, exacto, Liliana, exacto, la única forma, la única forma de eliminar, la violencia, no es, generando violencia, en contra de la violencia, no es eso, la única forma de eliminar es, trabajar en cómo nosotros podemos, discutir, llegar a un acuerdo, discutir es bueno, por ejemplo, díjeme que les dé un ejemplo, hay 80, pero díjeme, en los otros días, mis hijos, estaban, nosotros, teníamos que decidir, qué íbamos a hacer, ¿cierto? El fin se había pasado, fue, y bueno, y entonces yo les digo, bueno, pónganse de acuerdo, estas son las opciones, ustedes dos, pónganse de acuerdo, y yo los dejo a ellos, y yo los dejo a ellos, y había un amigo más, o sea, que eran tres, pónganse de acuerdo, yo voto, para, este, para que tenga mayoría, pero, dejo que esa interacción, y me, y me retiro del cuarto, me retiro de la sala, ¿por qué? porque los chicos tienen que aprender, a resolver las diferencias, es clave, es clave, cuando la gente aprende a resolver diferencias, cuando tenemos esa, esa costumbre, con tu marido, con tu mujer, decir, che, probemos esto, probemos discutir, este, y hagamos time out, nosotros, cuando las cosas se ponen, muy, muy mal, cuando, cuando uno se pone, muy emocional, y uno puede decir, mira, te estás poniendo, las emociones están, están, dejando, este, cosas, este, estás diciendo cosas, que realmente, no creo que las pienses, o que realmente, estés de acuerdo con eso, o sea, es que las emociones, no las podemos sacar, pero controlemos nuestras emociones, de forma tal, de que nos ayude, a generar algo más productivo, lo podemos hacer, hay un montón de cosas, y la gente está aprendiendo, a hablar, está aprendiendo, a comunicarse, está aprendiendo, a que las emociones, no podemos aplacarlas, pero sí nos, las podemos ayudar, a que, a que nos entienda, ah, en el 2018, un pulso 5 estrellas, gracias Lilian, eso, excelente, exacto Hugo, Hugo, totalmente de acuerdo, hay que, tenemos que controlarnos, y la mejor forma, de controlarnos, justamente, es aprender estos secretos, aprender estos secretos, que, estamos continuamente, invirtiendo, miles y miles de dólares, para, para investigar, para ver, cómo es esto, cómo es lo otro, cómo podemos ayudar a la gente, una cosa, ustedes, ustedes vieron, el tema de pedir, hay gente que, dice, pero pedir, es una de las cosas, que más problemas, trae, a los ejecutivos, no piden, no piden, yo sé que ustedes, no piden, se les puedo asegurar, que si, les analizo una, una, una negociación, me voy a dar cuenta, de que no has estado pidiendo, lo que hacía falta, o cómo hacía falta, y ahí está, donde tenemos que trabajar, tenemos que trabajar, en, en nuestra preparación, bajar esta hoja, en nuestra preparación, y después van a ver, cuando está el libro, estamos trabajando, en cómo prepararte, en esas tres etapas, esto es prepararte, para, los siete elementos, del método de Harvard, pero también, los siete elementos, del método de Harvard, está totalmente, unido, con las etapas nuestras, las etapas nuestras, son justamente, siguiendo el método, y siguiendo la mejor forma, de trabajar, la mejor forma, de obtener, la ejecución, de resultados, queremos, obtener resultados, y con eso, Héctor, Fabián, Giraudo, Rosana, Lili, Ricardo, Miqués, Melía, Marlo, Lautaro, Castro, ¿qué tal Lautaro? Karina, Karen, Cayo, Guillermo, Quille, Pérez, Germán, Gabriel, muchas gracias, Edison, les mando un fuerte, fuerte abrazo, nos estamos viendo, la semana, que viene, no se olviden, el martes, de la semana, que viene, nos estamos viendo, va a haber un tema, excelente, Ricardo, Karina, gracias, gracias, un gusto ver, Julián, gracias, Lautaro, Juan, Juan Carlos, Chávez, gracias, Chivorán, ¿cómo estás? ¿qué decís? Carolina, muchas gracias, Carmen Pastor, Hugo, bueno, un fuerte abrazo, no se olviden, cada intervención,